Música Desde hace un par de años venimos arrastrando una serie de disputas internas y procesos de recomposición en el campo político, en las instituciones también que están en función a los escándalos de corrupción de Odebrecht este caso de corrupción que ha también calado en todo el continente, en toda la región y que en particular en el país, en el Perú, en mi Perú ha arremesido las superestructuras, ha arremesido las instituciones porque en todos estos casos de corrupción están involucrados todos los presidentes que se encuentran vivos luego de la dictadura de Fujimori empresarios, jueces, periodistas, en fin toda la clase dominante se ve inmersa en esto y eso ha generado una disputa interna entre ellos El expresidente peruano Alan García se disparó este miércoles en su domicilio de Lima al momento de ser detenido por orden de la justicia peruana por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht Estamos convencidos desde los movimientos sociales que esto no es una cuestión aislada de Perú es una manifestación de toda la crisis sistémica o la crisis de modelo económico que se viene también comprobando en todo el continente Sin embargo, eso por sí mismo no significa que vaya a haber un planteamiento un proyecto popular, un proyecto soberano, un proyecto democrático Es ahí donde entonces la izquierda peruana en este momento se encuentra en un proceso de construcción de unidad Hace pocos meses, en octubre del 2018, se celebraron las recientes elecciones regionales y municipales donde en el campo regional, no tanto centrado en Lima se dio cuenta de un movimiento también popular y de izquierda importante y así lograr una unidad no solo centrista sino también nacional para poder lidiar con el enemigo común de los pueblos de nuestra América que es el imperialismo norteamericano y el capital transnacional Entonces, tanto la crisis nacional se ata al rol que viene jugando el Perú en esta correlación de fuerzas en el plano continental para rincón a nuestra hermana Venezuela Sin embargo, desde los movimientos sociales venimos predicando y ejemplificando una solidaridad de los pueblos que es distinta a la diplomacia de Torretaglio, a la diplomacia institucional que estamos seguros y seguras que pronto lo cambiaremos